Tengo 27 Así te levantaría Hijo de puta, tenés más 27 de cantar Inteligencia No me quieras agarrar a mi El triunfo de bouquet Canta, dale Y te viene el gran Gran duelo Ya penales 4 iguales Marito por un lado Tenés 27 en serio? No, no, cantalo Tenés más que 27? Tiene mucho zoom A ver Dale No te puedo 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 Te voy a dar mi caso Hijo de puta Hijo de puta Quiero 27 ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién cayó en la trampa? ¡Toma! ¡Y Toma! ¡Putita! 27 27 Acá la tenés No tenés nada Pero Yo me voy a anotar Dos puntitos Y él se va a anotar uno Y es el último creo Uno, dos, taca, taca Ah no Este está de mal Es el último ¿Cómo está de mal? Es la clase 2 a ese de vuelta No, no, sabés ¿Qué es el último? ¿Entre ustedes streaming fue tuyo? ¿Segurale? Sí, yo creo que sí ¿Vas a decir algo? Palabras finales Palabras finales Tanto que se habló de este clásico No, yo lo voy a dedicar a él Que habla muy bien Hace entrar a la gente Sí Evidentemente yo con cautela Y con cautela El que se va a casar Y va a tener un hijo Una vez Una vez Una vez por año Sí Y... Pero bueno Mucha boludas Que dale más Te esperes Te esperes Te esperes